Hola, mi nombre es Liliana Vidal, soy argentina, soy miembro de UGL Implementation y a partir de ahora voy a ser la embajadora del DUA en español. Les quería contar que vamos a tener un espacio, Air Learning Design, que va a ser en español, donde vamos a compartir recursos. La idea es que todos puedan completar el Google Form que está después de la presentación para que podamos enviarle la nueva información, cómo acceder al Learning Design y cómo compartir recursos. Así que los espero y bienvenido a esta comunidad DUA.